Este año también recibimos la visita de la nieve. Por primera vez desde que abrimos el hotel tenemos el jardín cubierto de nieve. Aunque para nosotros no es ninguna novedad, puesto que en otros años ya vimos el pueblo cubierto de nieve, también es cierto que es una novedad el que el hotel y su aparcamiento por primera vez le veamos cubierto de manto blanco.